A pesar que ya se adjudicó la licitación para la reparación de las fisuras en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, los trabajos no inician por trámites burocráticos. Como organización sindical lamentamos profundamente que este contrato no se le dé la agilidad que merece, porque este contrato ya fue firmado con la compañía que ganó y le estamos dando tantas largas, o sea, lamentamos una burocracia salvaje a lo interno de la institución. Las fisuras en el cajón, como también se le conoce a esta represa hidroeléctrica, dejan pérdidas millonarias. Se informó que había una pérdida de mil litros por segundo de agua. Esto significa un aproximado de 81 metros cúbicos de agua al día. En otras palabras, un poco más de 31 millones de metros cúbicos al año. Si usted quiere transformar esa cantidad de agua en energía, son más de 13 mil megavatios que se pierden, más de 20 millones de lempiras, por permitir que se continúen las fugas del embalse del cajón. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica otorgó la licitación en mayo pasado por 31 millones de dólares a la empresa Astaldi. Pero según el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, el inicio tiene un impedimento legal. Hay dos empresas que no resultaron ganadoras que han demandado. Por lo que entendemos que este contrato con la empresa ganadora, cuyo nombre es Astaldi, no ha sido firmado aún porque no se ha resuelto el problema de la demanda. Pero según el sindicato, más que esta situación legal es la burocracia que mantiene engavetado el contrato para el inicio de la reparación de las fisuras en el cajón. Ricardo Benedict, hoy mismo.